Y la administración municipal solo estaría recaudando unos 80 millones de pesos por el impuesto de la sobretasa de la gasolina en esta zona de frontera. La compra en sitios ilegales se ha incrementado. En los últimos meses en el municipio de Arauca se ha reducido el recaudo del impuesto de la sobretasa de la gasolina. Al parecer estarían comprando en puntos ilegales. Nuestro recaudo en muchos de los impuestos, no solamente sobretasa sino también industria y comercio y predial se ha reducido. Dentro de ellos nosotros tenemos como factor importante el contrabando. La gasolina a veces la consigue usted una pimpina alrededor de entre 7 y 8 mil pesos menos. Entonces hace que la gente pueda tratar de comprarlo más barato. Pero esa situación hace que la administración municipal se restrinja de hacer inversiones como por ejemplo el mantenimiento de las vías porque esa sobretasa de la gasolina la utilizamos en gran parte para cubrir esa malla vial del casco urbano del municipio de Arauca. La administración municipal recauda un promedio de 250 millones de pesos mensuales en la capital araucana. En condiciones normales y dependiendo del cupo que tiene el municipio de Arauca en todas las estaciones deberíamos estar recaudando alrededor de 250 millones de pesos mensuales. Sin embargo estamos recaudando en este momento 70, entre 60 y 70 millones de pesos. Siempre el margen ha disminuido muchísimo y eso hace de que le hagamos un llamado especial a la comunidad. Si bien es cierto uno se ahorra, pero estamos haciendo unas campañas pero eso va en detrimento de la malla vial del municipio. Al parecer la comunidad del municipio de Arauca estarían comprando gasolina de contrabando. El número de vehículos requiere mayor galones de gasolina de la que se está consumiendo, sobre todo las que compran en la parte legal en las diferentes bombas del municipio. Eso hace que este municipio reciba menos de lo que debería recibir por concepto de sobretasa gasolina. Eso significa para nosotros que tengamos que hacer unas campañas más profundas en unión con la DIAN. Estamos mirando cómo utilizamos un dispositivo que controla a la salida del municipio, donde controla si es gasolina extranjera o no y tendría sus repercusiones el vehículo que en un momento dado tenga ese combustible de contrabando. Las autoridades iniciarán los operativos estrictos en las salidas y entradas del municipio de Arauca para contrarrestar el ingreso de gasolina de contrabando.